Cada palabra tuya Cada palabra tuya me aridó Acercándome más hacia el final Cada palabra tuya fue traición Y en mis sabanas te acobijaste Mientras pisabas mi corazón Cada palabra que manipulaste Cada palabra que pusiste contra mí Cada palabra con que me destruiste Ahora te duele más a ti Ahora te duele más a ti Eh... 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 Ahora te duele más a ti Gracias por ver el video